Después del éxito de Dead Rally, Codemaster lanza ahora Dead 4, videojuego que nace con la idea de romper con el hermetismo de la anterior entrega, añadiendo una vertiente más arcade tanto en el control como en los modos de juego. Gracias a esta decisión el juego es ahora más completo y variado y se adapta a todo tipo de jugadores. La clave para hacer que la fórmula funcione ha sido crear dos estilos de conducción diametralmente opuestos, denominados simulación y gamer. En simulación encontramos un acercamiento idéntico al que pudimos ver en Dead Rally, siendo una opción solo recomendada para los más expertos. Aquí no contaremos con ayudas en tracción, frenada o dirección, además de tener que lidiar con la enorme potencia de algunos coches a la hora de acelerar. Sin duda, si queremos jugar con volante y disfrutar de una experiencia realista, simulación consigue que nos sintamos muy cómodos. Gamer por su parte es un acercamiento mucho menos exigente, ya que contamos con ayudas para controlar tracción, aceleración o dirección, siendo mucho más sencillo pilotar cualquier tipo de vehículo. Gracias a todas estas ayudas, no tendremos que preocuparnos de corregir constantemente la dirección, controlar el acelerador o evitar bloquear los frenos, ya que simplemente disfrutaremos de un pelotaje sencillo que ofrece una experiencia mucho más arcade. Sin duda, la decisión de incluir estas dos modalidades y el buen equilibrado de ambas ha conseguido su objetivo, que Dead R4 sea un título apto para todos los amantes de la conducción. Esa dualidad jugable también se ha trasladado a los modos de juego, encontrando desde los rallies más exigentes hasta los retos más divertidos. El rally tradicional regresa a Dead R4 con la misma esencia de su anterior entrega, pudiendo disfrutar de una experiencia tremendamente realista. En esta ocasión contaremos con cinco localizaciones, Australia, España, Estados Unidos, Suecia y Gales, con superficies como asfalto, tierra, nieve o barro, ofreciendo cada una de ellas un control diferente y muy realista. Dead R4 también incluye un completo sistema meteorológico y temporal que modifica sustancialmente cualquier tramo. Este nos permitirá correr con niebla, lloviendo o de noche, cambiando nuevamente las sensaciones al volante. Sin embargo, pese a que el número de localizaciones se nos antoja escaso, ya que echamos de menos otros entornos y condiciones del terreno, Dead R4 incluye una herramienta genial que nos permitirá crear tramos de forma procedimental. Este sencillo editor se basará en dos parámetros, distancia y dificultad, pudiendo posteriormente decidir la hora del día y las condiciones climatológicas, una funcionalidad que ha demostrado ser muy versátil y que amplía enormemente la experiencia de juego. En los tramos de rally contaremos con las clásicas notas de nuestro copiloto, que una vez más vienen en perfecto castellano. A nivel de jugabilidad, el título mantiene las sanciones temporales por salirnos de la pista o por arreglar averías, algo que ayuda a hacer la experiencia mucho más realista. En este sentido, también se incluye la opción de controlar manualmente la salida, pudiéndose sancionados en caso de anticiparnos a la luz verde. Por último, se ha incluido un sistema dinámico de averías que, según la etapa y las condiciones del coche, nos podrán limitar durante algunos tramos. En este sentido, Dead R4 ofrece un completo sistema de daños visuales y mecánicos. De esta forma, a nivel de rendimiento, los coches pueden sufrir pinchazos, averías en la caja de cambios o pérdida de potencia en el motor, elementos que nos harán modificar nuestra forma de jugar o incluso obligarnos a retirarnos. A nivel visual, las averías no son tan detallistas, porque aunque debido a los choques podremos perder partes de la carrocería, el sistema es bastante limitado, siendo especialmente preocupantes los fallos puntuales en las físicas de los vehículos durante nuestras colisiones. Para hacer todavía más verosímil este apartado, antes de cada prueba podremos configurar elementos del coche como suspensión, distribución de pesos o relación de marchas. Este taller también será el responsable de reparar nuestro vehículo al final de cada tramo y contaremos con un determinado tiempo para arreglar los desperfectos. Este sistema, que se ha mostrado muy funcional e intuitivo, ganará todavía más importancia en el modo carrera, lugar en el que los distintos miembros del equipo cumplirán un rol fundamental para detectar y reparar los fallos, así como para mejorar las piezas de nuestro coche. Derk 4 incorpora una serie de modos que se alejan de la exigencia de los rallies y uno de los más llamativos es Rally Cross, opción que además cuenta con la licencia oficial de la FIA. Esta frenética competición enfrenta a varios participantes en pequeños circuitos en los que tendremos que completar una serie de vueltas normales y una de comodín. Aquí no solo contaremos con la presencia de otros pilotos, sino que además los coches estarán especialmente diseñados para tener una gran potencia y manejabilidad, consiguiendo con ello una experiencia diferente y muy emocionante. Una disciplina más alocada es Land Rush. Estas contundentes carreras en circuitos de tierra nos llevarán a Estados Unidos y México para correr contra enormes camiones, potentes todoterrenos o divertidos boogies. En dichas competiciones la técnica dejará paso a la diversión, aunque en simulación encontramos un reto exigente debido a la gran potencia y pocas ayudas de los vehículos. Por su parte, si buscamos la diversión más pura, encontramos Joyride, con las modalidades Smash Attack y Time Attack. En la primera, nuestro objetivo será romper el máximo de protecciones en un tiempo limitado y en la segunda, completar una serie de vueltas en el tiempo marcado, recogiendo por el camino bonus de tiempo. Para poder disfrutar de todas estas competiciones, vamos a contar con varios modos de juego, siendo el más completo Carrera. Aquí no solo tendremos que crear a nuestro piloto y definir los colores del equipo, sino que también iremos contratando empleados para mejorar distintos apartados de la escudería. De esta forma, a medida que vayamos ganando créditos y subiendo de nivel, podremos invertirlos en comprar coches y contratar a mejores trabajadores, los cuales optimizarán aspectos relacionados con el propio equipo. Con estas ganancias, también será posible mejorar las infraestructuras de la escudería, algo que nos ayudará a tener más coches, mejores piezas o, por ejemplo, nuevos patrocinadores. A nivel jugable encontramos cuatro disciplinas, Rally, Rally Cross, Land Rush y Rally Histórico, cada una con distintas pruebas que nos darán acceso a retos cada vez más complicados. Sin duda, aunque es el modo más completo y su sistema de progresión está muy bien diseñado, pudiendo incluso obtener beneficios al jugar en otros modos offline y online, se echa en falta algo más de extensión y profundidad, sobre todo debido a la ausencia de grandes campeonatos. Además, el sistema de gestión del equipo, aunque bien implementado, podría haber sido mucho más inmersivo. Otra modalidad offline es juego libre. En este apartado tendremos la posibilidad de crear una competición a nuestra medida para jugar contra la IA o batir las marcas de nuestros amigos. Aquí podremos disfrutar de las cuatro modalidades principales y sacar provecho al editor de trazados, consiguiendo con ello una enorme profundidad y muchas horas de juego, aunque es una lástima que no se incluya la opción de jugar a pantalla partida. La última acción offline es Academia Dirt, un lugar en el que iremos aprendiendo a dominar los distintos estilos y conociendo las mejores técnicas de pilotaje mediante vídeos y prácticas. El apartado online ofrece dos opciones, multijugador y competitivo. La primera nos permite unirnos o crear sesiones online, determinando el estilo de conducción, las ayudas o el número de pruebas, pudiendo además elegir entre Rally, Land Rush, Rally Cross o Rally Histórico y premiándonos no solo con puntos de experiencia, sino también con créditos. Por su parte, competitivo ofrece dos variantes, Pro Tour y eventos de comunidad. El primero es un completo sistema de divisiones y categorías, por las que ascenderemos a medida que vayamos superando pruebas, mientras que los eventos son competiciones diarias, semanales o mensuales contra otros pilotos online, las cuales nos recompensarán con créditos y experiencias. Debido a la gran variedad de estilos, DER4 incluye más de 50 vehículos. Estos podrán ser adquiridos directamente del concesionario o en el mercado de segunda mano si están disponibles, pagando siempre con los créditos obtenidos. Sin duda, Codemaster ha hecho un gran trabajo para recrear a la perfección el diseño, sonido y rendimiento de todos los vehículos. A nivel técnico, DER4 utiliza el potente motor gráfico EGO 4.0, que ya ha mostrado su solvencia en varios títulos de Codemasters. Para esta nueva entrega se han mejorado aspectos relacionados con la calidad de los modelados, distancia de renderizado, nitidez de las texturas o matices del sistema de iluminación. Por su parte, la climatología ha mejorado respecto a DER Rally, ofreciendo ahora acabados más realistas que afectan significativamente a la jugabilidad. En este sentido, la versión que hemos podido probar es la de PlayStation 4 Pro, plataforma para la que se ha incrementado el MSAA de los escenarios, mejorado la calidad de las sombras y aumentado la resolución. Gracias a la solvencia del motor y a estas ligeras mejoras, el título consigue un acabado muy realista con una gran estabilidad a 60 fotogramas por segundo, algo que garantiza una genial experiencia de juego. En lo relativo al sonido, el videojuego sigue ofreciendo una enorme fidelidad en la sonorización individualizada de los vehículos, mostrando con ello toda su potencia. Sin embargo, el apartado más destacable es la banda sonora, porque para esta nueva entrega, Codemasters ha llegado a un acuerdo con Universal Music UK para que grupos como The Chemical Brothers, The Amazons o Sigma cedan sus canciones, consiguiendo la mejor selección musical de la historia de la franquicia. Por último, indicar que el título llega completamente traducido y doblado al castellano, incluyendo un gran trabajo de localización para las notas del copiloto y el spot. Codemasters tomó la arriesgada decisión de que DER 4 fuese un título destinado tanto a los conductores más exigentes como a los que disfrutan de una experiencia más rápida y directa. Sin duda, la idea ha funcionado muy bien, ya que tanto simulación como gamer ofrecen justo lo que prometen. Por su parte, la variedad de competiciones y los distintos modos de juego son capaces de crear un conjunto sólido y muy divertido que tanto offline como online hacen que DER 4 sea un videojuego imprescindible para todos los amantes del motor.